Mi nombre es Rafael de León García, soy licenciado en diseño industrial y muralista. Lo que siento yo al pintar es algo, pues, una sensación muy indescriptible. Siento, pues, básicamente libertad, de alguna manera paz, pero también esa forma de energía de expresarla, de poder realizar un buen trabajo. Siento una emoción de competitividad positiva conmigo mismo, el poder crear algo que a mí también me satisfaga y, por ende, también a las demás personas les guste. Pues, mira, básicamente llevo tres años que, que, pues, empecé a, allá, a pintar murales. Esto empezó como por el 2014. Creo que ese fue mi primera impresión y acercamiento y el por qué también, el primer punto de por qué yo quiero plasmar en muros y en lugares públicos, en espacios de común y esparcimiento, temas que vayan ligados con nuestra identidad nacional, con nuestra identidad como sociedad, como mexicanos. En este caso de aquí en Metepec, pues, me gusta plasmar cosas que tengan que ver con la identidad. En este caso de las artesanías, por ejemplo, sobre la luna, los jarros de barro, que eso es muy importante, ¿no? De alguna manera que tú puedas incidir con los demás, actuar ante las problemáticas sociales, las problemáticas que vivimos cada día como, como mexicanos, como metepequenses y como mexiquenses, ¿no? A mí me gusta decir eso porque es un todo y me gusta pintar en lugares públicos, en espacios donde mucha gente lo pueda ver, lo pueda apreciar, se pueda identificar, les pueda cambiar el sentido de su día a día en el trabajo, ¿no? Que puedas cambiar un espacio urbano para bien, ¿no? Que lo cambies de una manera positiva. Puedo decir hasta ahorita que todo el tiempo que he invertido pintando, la verdad, vale la pena cada minuto y, pues, no lo dejaría por otra cuestión. Es pasión, perfeccionismo, cansancio, emoción y una aventura. Para mí eso sería ser muralista. Puedo decir hasta ahorita que todo el tiempo que he invertido pintando, la verdad, vale la pena, 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 vale la pena.